y ayer fuimos a un operativo y decomisamos algo así como 10 millones de dólares y a mí me tocan 2 millones y medio de dólares. Por supuesto, ya está aquí en el estudio Juan de Ávila, que nos tiene una historia muy interesante, Juan. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Un saludo a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Pues fíjate que iba a hablar hoy de la caída del Standard & Poor's 500, que tiene el peor trimestre desde hace dos años, pero ayer estuve en una plática con una radioescucha que afortunadamente la salvamos de caer en un fraude. Esta historia está bien interesante. Voy a estar volteando al teléfono para poderte leer todos los mensajes de WhatsApp y cómo fue. No voy a estar poniendo mucha atención a la cámara, pero ahí te va. La historia es la siguiente. Esta muchacha, se llama Viviana, está en su Facebook, como si nada, y le llega una solicitud de amistad. Ojo a todos los que nos están escuchando, porque esta solicitud de amistad le puede llegar a cualquiera. En el perfil se observa la foto de un soldado. Este, y ya después investigando me di cuenta que también a las mujeres, a los hombres, les mandan solicitudes de amistad y la foto es de una soldado. No sé si es una soldado la manera. Fíjate que ya me pasó eso, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, pero no lo acepté. Ah, bueno, pues ahí te va. Entonces, este soldado le dice a Viviana, le dice, oye, ya que acepta su solicitud de amistad, esto dura meses, este fraude tarda meses en hacerlo. Se hacen pláticas, se hacen amigos, el, ¿cómo se llama? El soldado acaba enamorado de la víctima, de la posible víctima, y un día le dice, oye, ¿qué crees? Ya te tengo mucha confianza y ayer fuimos a un operativo y decomisamos algo así como 10 millones de dólares y a mí me tocan 2 millones y medio de dólares. Pero yo estoy ahorita en Siria, en Ucrania, donde tú quieras. Bueno, en Ucrania no, porque no hay fuerzas estadounidenses ahorita en Ucrania. Este soldado está en cualquier parte del mundo. Entonces le dice, yo no me puedo regresar a Estados Unidos o a la base con este dinero. Entonces te lo voy a mandar. Viviana le dice, oye, si me mandas el dinero, o sea, si me haces una transferencia electrónica o lo que sea, pues el gobierno mexicano también lo va a detectar y Hacienda me va a caer y se va a hacer un desastre. No, le dice. Yo soy muy inteligente y ya tengo un plan. Te voy a mandar el dinero en efectivo en una cosa que se llama valija diplomática. Las valijas diplomáticas sí existen y nunca son sometidas a revisión, pero no sé si los soldados tengan acceso a las valijas diplomáticas. Seguramente sí. Bueno, vamos a suponer que sí. Le manda videos, que ahorita te los voy a mostrar y en el video de YouTube los voy a empalmar. Pero le manda videos. Escúchala. Le dice, mira mi amor, aquí está el dinero. Mira mi amor, aquí está mi propio diario. Cuando veas lo que veas, te veas el dinero. Ya, tu tienes que comprar una bolsa como este. Lo entienden? Tu tienes que comprar una bolsa. Lo saco dentro. Lo que vale? Lo tienes que ver. Este es el dinero. and when you watch inside you still see some money so I want to show you this money I want to send to you and I love you so much I want to trust you and I want you to believe me okay all we need is trust and you see the money is 1.2 million dollars so I want you to believe me so as soon as I finish packing there's a code I'll give you when the deployment arrives I'll give you a code to open I'll give you a code to open I'll give you a code to open y estos billetes estos supuestos billetes los pone en una caja fuerte en una caja en una caja de de metal y le pone dos candados de combinación y obviamente le manda las combinaciones a a Viviana y le dice cuando te llegue la caja la vas a abrir y ahí vas a sacar el dinero cuida mucho el dinero no lo vayas a gastar cuando yo regrese nos vamos a casar y vamos a ser felices bueno pues hasta ahí la historia pinta maravilloso no le manda fotos que te repito en el en el en el vídeo de youtube se van a ver fotos ya de la maleta con la valija diplomática ya empleada con el sello y todo y pues esta muchacha le cree todo y está muy emocionada este es el el supuesto soldado que que le dice que que es él no hombre pues entonces bueno ella está parece a quien se parecerá de los actores de hollywood para nuestros amigos que nos están escuchando a quien no pues no sé disfrazó de soldado a cualquier héroe que que haya salido en la en las películas tiene pinta así como muy heroico le manda flores en su cumpleaños y o sea te digo el estafador de tinder algo así versión chafona pero sí entonces bueno pues ella encantada le dice sabes que ahí te va mañana sale este este agente diplomático que se llama michael edward te va a buscar llegando a méxico le manda un vídeo del 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 aeropuerto en donde dejan la la maleta diplomática la maleta diplomática con dos y medio millones de dólares en efectivo y ahí sale el avión y le dice mira mi amor ahí se está yendo el avión con la maleta bueno hasta aquí todo te digo es felicidad todo parece real todo parece real en una de esas a los dos días a esta muchacha viviana le mandan un mensaje y le dicen oiga soy el agente edward traigo una maleta tengo una maleta diplomática para usted ah bueno el temor de esta muchacha es que ella obviamente pues le da su dirección y le da su teléfono le da todo pues para que el agente diplomático llegue con su con su dinero entonces ya le dice le mando un mensaje de whatsapp y le dice oiga soy el agente diplomático edward este me voy a poner en contacto con usted para entregarle una maleta que le mandó el soldado fulanito bueno al ratito le llega un whatsapp a viviana y le dice cariño lo siento mucho no salió como lo planeé pero detuvieron a esta persona en la aduana mexicana con la maleta y necesito de tu ayuda para sac para liberarlo entonces le pide fíjate o sea hasta chafa le pide 15 mil pesos que le deposite 15 mil pesos a nombre de nancy gómez mejía en van comer en la cuenta 1 5 7 0 8 28 7 23 o a la tarjeta 41 52 31 38 37 75 46 00 entonces dice para que esos 15 mil pesos porque es lo que necesita pagar de multa por no haber declarado el dinero o sea tú crees que te agarra el sat con dos y medio millones de dólares en efectivo en un aeropuerto y te sueltan por 15 mil pesos no los vuelves a ver digo no es que desconfíen las autoridades del sat en los aeropuertos pero entonces bueno pues ya es este la muchacha se puso a investigar se encontró algunos vídeos de los que ya hemos subido de aquí del noticiero me mandó toda la información le pedí el whatsapp del supuesto soldado y yo ya también ya me puse a cotorrear con él y dije oiga este soy tío de viviana lo que pasa es que yo ya no supe si usted necesita 15 mil pesos 15 mil dólares le dije por favor acláreme y ya el otro oh sí que bueno que usted comprender son 15 mil dólares lo que yo necesito ah sí ahorita te los mando que no ves entonces bueno pues es es lo que está pasando en las redes sociales o sea la raza está bien loca y la gente se la cree por favor si te llega una solicitud de amistad de amistad de alguien visiblemente atractivo o hermoso te mereces una novia así o te mereces un novio así no lo dudo pero pues tantito sentido común esta muchacha afortunadamente se puso a investigar antes y no pagó ni un peso pero ya cuando ya me puse a leer y a ver y a ondear un poquito más en el asunto son muchas las personas que han caído en este tipo de estafa que yo la voy a bautizar como la estafa del soldado entonces pues el llamado es a todos nuestros radioescuchas y personas que nos ven en facebook y en youtube que por favor tengan mucho cuidado y que no caigan ante cualquier sospecha si me permites les doy mi whatsapp claro claro para que me manden un mensaje yo encantado de revisar todos estos asuntos mi teléfono es el 6677967719 por favor tengan mucho cuidado no todo lo que se ve en internet es cierto es más el 90% de lo que ven en internet no es cierto tengan mucho cuidado cuídense mucho cuídense su lana y aunque te manden audios aunque te manden videos y fotos este cuate o sea mandó el video de la lana o sea quien sabe como consiguieron y a lo mejor la lana son billetes falsos ve tú a saber ¿no? pero pero bueno si usted ha depositado en la cuenta de Nancy Gómez Mejía en la cuenta de Bancomer 157-0828-723 a algún agente diplomático siento decirle que lo estafaron y esto es muy común lo comentas Juan a mi me han agregado perfiles que parecen te digo me acordé mucho porque me agregó una una soldado una mujer soldado yo decía bueno pues que que intenciones tendrá una mujer soldado de agregarme a facebook facebook es una red donde agregas a personas conocidas gente cercana sobre todo porque sabemos que pues también puede ser estafado en whatsapp incluso no sabemos que te puedes encontrar quien te puede agregar ayer justamente me mandaron un link por whatsapp tengo un whatsapp que no se lo doy a nadie nadie lo conoce ese es un número es tu whatsapp privado para ti y tu familia así es lo estoy buscando por cierto a ver si lo encuentro por aquí pero me mandan un link de una tienda departamental muy conocida ah ya se cual es entonces le digo a la persona que me escribe que por cierto no debería escribirme nadie porque nadie tiene ese whatsapp y le digo es un virus yo no conocía a la persona y se queda como que un ratito me quedo en espera un ratito y me dice no 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 es un virus es para llenar y obtener un beneficio si supuestamente es un premio una especie de premio y yo no 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 le creo obviamente ya en un grupo de mi whatsapp oficial que todo mundo tiene y conoce me llega también ese ese link en el grupo ese y ahí me doy cuenta que que es una estafa obviamente no le di al link no no lo ingresé es bien importante yo lo subí hoy a mis a mis estados es esa misma es la que está de moda esta semana si le das tocas el link o sea si lo tocas y te manda una página tienes muchas posibilidades de que el este virus ataque tu teléfono y tenga acceso como whatsapp tiene acceso a todos tus contactos ahí lo que puede lo que va a pasar no lo que va a pasar lo que va a pasar es que el virus de manera automática va a reenviar el mismo mensaje mensaje a todos tus contactos y como tus contactos te tienen en sus contactos dicen ah es manuel que me lo mandó seguramente es cierto cada vez la gente ya está más preparada en este sentido y no le dan clic tan fácil pero de que de que hay muchos que caen hay muchos que caen yo cuido mucho eso de mi whatsapp porque pues tengo ya casi cinco mil contactos tres mil y cacho contactos tengo tengo en el whatsapp de personas que me hacen el favor de agregarme porque me escuchan aquí en los en los micrófonos que ustedes tan amablemente me hacen favor de brindarme y esa es la recomendación lo que dices es cierto que tiene que tener mucho cuidado no darle clic a a cualquier cosa no mandar tus fotos a personas que no conozcas quedas conociendo a alguien ah mira soy este me dedico a esto y mandas tus fotos y esas fotos las pueden utilizar ellos mismos para otras estafas claro para hacer otro para hacer perfiles falsos imagínate cuántas personas si le han de haber depositado si le han de haber depositado a este soldado si le han de haber depositado los 15 los 20 los 30 mil pesos a este soldado o sea a este supuesto soldado y porque que hace un soldado con una cuenta de bancomer con un mexicana o sea es totalmente no tiene ningún sentido pero pues hay tantas historias que luego la gente se la cree hay una serie muy buena que se llama construyendo a ana está media larga y también me gustan las series tanto pero esta está muy buena es de una muchacha hiper mega ultra estafadora super inteligente pero muy muy tranza esa si la quieren ver esa se trata es una historia de la vida real se llama construyendo a ana véanla está en netflix y hay otras dos que que vi el fin de semana pasado las dos son historias de la vida real una se llama estafadoras en oferta neta se las recomiendo pues para ver el fin de semana está interesante en netflix netflix y en amazon prime estafadoras en oferta son un par de amas de casa que encuentran una manera de estafar con cupones de descuento a las grandes compañías y les meten un golazo creo que de 6 o 7 millones de dólares es muy interesante porque pues ves como la mente de los seres humanos es capaz de desarrollar cualquier tipo de de habilidad para para sobrevivir este pues ya sé que el tiempo apremia entonces nos tenemos que despedir manuel muchísimas gracias por este espacio gracias al público que nos hace favor de escucharnos les repito mi whatsapp por favor si creen que están en en peligro de alguna estafa cibernética 6677967719 gracias juan 8 con 33 pausa comercial y regresamos 6 6 6 6 Gracias.